¡Oye! ¡Escúchalo! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Escúchamos! ¡Uni damas! ¡Uni damas! ¡Uni damas! ¡Uni damas! ¡Rado en bamba! ¡Viva arriba! ¡El vacino, el vacino! ¡Vené! ¡Vacino por aquí! ¡Vacino por allá! ¡Vacino por aquí! ¡Vacino por allá! ¡Escúchalo! 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 ¡Y ahora! ¡Lo ganamos dos, dos, dos! Cerveza voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Cerveza voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Palma, 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 se arriba Son brazos, besos, se arriba ¡Oh! ¡Si, si! Ya que me lo sientes y lo bailo ¡Rico! ¡Muy en su mamá! ¡Cu Sure misma! Si chiquito y lo bajamos ¡Punta vueltecita! Y otro cuento de cigas ¡Puta vueltecita! ¡Dale a mí, mi amor! Y cantamos Siempre me se voy a tomar Por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¡Cantamos, público! Siempre me se voy a tomar Por ti, por ti ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me haces llorar? ¿Qué cosa? Y ahora Si no me ganas más ¿Qué voy a hacer? Si no me interesa ¿Y qué voy a hacer? ¡Braso, brazo, 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 ¡arriba! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Pueda ser!